En la gana anterior de Muy Conectados conocimos a dos nuevas concursantes, Víctor Vimos como empezaron las estrategias Y otra persona real fue expulsada No te pierdas la gana de hoy donde dos concursantes la lían muchísimo Presenciamos un abandono voluntario histórico Y por fin vemos reconciliación y buen rollo Muy bien Empieza Muy Conectados Bienvenidos a la tercera gala de Muy Conectados 2 Hoy os adelanto ya que nos espera una gala Creo que va a ser la más fuerte con mucho contenido Que vais a flipar muchísimo Pero antes, como cada semana, empezamos con qué Fitbit El hashtag No vale, pensaba que era el panel Hashtag Muy Conectados No es así ¿Qué es? Hashtag Muy Conectados Eso es Vale, pues queremos que lo comentéis todo por Twitter por favor La gente pasa No, yo veo muchos comentarios por primera vez Que no es trending tope La cosa es que queremos que lo petéis mucho porque yo creo que ya nos merecemos un poquito de... Es que Fitbit si no lo creo que ya no vuelve, está muy triste No es muy bajón, no es trending porque pienso que a la gente no le gusta Sí Estamos perdiendo el tiempo ¿Qué hace falta para hacer trending? Muchos... ¿Cuántos? Cada persona, diez o así ¿No? Bueno, dicho esto también os digo que sigáis la cuenta de arroba muy conectados porque ahí subo contenido exclusivo cada semana ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? El Instagram ¿En serio? ¿Pero eso ya lo pongo abajo? Eso todos los días es el ritual Aquí os dejo los Instagrams de nosotros para que nos podáis seguir por nuestros Instagrams Eso es ¿Ya puedo? Sí Pues empezamos ya con el primer vídeo de la semana Empezamos con el único vídeo que haya sido un poco like Luego ya viene lo emocionante porque os aseguro que esta gala es muy heavy Yo creo que hay expulsión disciplinaria No la hay Vale Empezamos con Víctor Después de una semana estando ahí dentro de la convivencia online Ha tenido mucha afinidad con alguien Demasiada Con el José ¿Pero qué pasa? El José con todos Con David El José es más fake Su juego es el tonteo Tampoco tontea tanto, ¿no? No Pues vamos a ver qué tal la relación de ellos dos Hola, pibón ¿Qué tal la mañana? Mira, me dices que tampoco te gustan las croquetas y te bloqueo Menos mal que eres mono ¿Te parezco mono? ¿Pero tú no estás con el David? Porque lo que he visto parece ser el ligón de la casa Que voy a estar con David Somos unos risotas Tú también eres muy mono Vale, vale, solo para confirmar Porque por lo que veo le gustas a todos No te creas, ¿eh? Me estás enamorando, chico, y eso no puede ser, ¿eh? Bueno, pero que rápido te me... A ver, pero me estás enamorando Esta es la primera conversación No, la primera Eso que llevan una semana Vale, 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 perdón Bueno, pero que rápido te me enamoras, chiqui Te propongo que me hagas tres preguntas Y te respondo con toda sinceridad ¿Qué te parece? Me dan vergüenza esas cosas, ¿eh? ¿Pero vergüenza por qué? No sé, que yo soy tímido para esas cosas Por cierto, gracias por lo de atractivo Yo también soy muy tímido Aunque no lo parezca De nada, es que me gusta hacer cumplidos a la gente Sobre todo si son guapos y atractivos ¿Qué? ¿Eres tonto? Sí eres ¿Tonto por qué? Lo que digo es cierto, ¿eh? Bueno, basta, que me da vergüenza real que me digan eso Pero gracias Bueno, me voy a dormir ya, chiqui Mañana seguimos Qué mono mi niño Hablamos mañana Buenas noches, bebé Nooo El José pasa del vito A ver... José pasa del vito Le da la voz en plan Bueno, no me digas eso tal Y le dicen seguir adiós Por eso el José... No, a ver que está resumido Nos ha sido corta la conversación de adiós buenas noches Nooo, está recortada obviamente A mí esas cosas no... no me compro esa historia Que no hay historia Que no me la creo Es una pequeña conversación Me he intentado un acercamiento A ver si consiguen un aliado el uno con el otro Sí Sí, aliado Ya visto esto, empezamos con lo fuerte porque no hay tiempo que perder hoy ¿Os acordáis el final de la gala anterior? La deliberación entre Ana y Lu Sí ¿Os acordáis que dijo Lu lo de... Metió mierda por José inventándoselo? Bueno, lo inventándoselo lo dijiste tú Pero no fuiste mal encaminada ¿Lo dije yo? No, fue yo Tú de qué guapo Que lo he dicho yo ¡Busca el clip y lo pones! Quería echar a José y dijo Es verdad que José hablo mal de mí Y que me quiere echar... Ah, pero se lo inventó Pues efectivamente se lo inventó Lu Lu quería echar a José y no sabía cómo Y como tenía que decidir con Ana, que es amiga de José Intentó meter un poco de mierda de... Pero es que me han dicho que José quiere echarme Qué fuerte la Lu, eh Es protege agua Ya verás cómo se lía ahora Entonces claro, a todo esto Ana flipó Porque claro, lo primero que hizo fue hablar con Alba y decir Tía, esta Lu se negaba a echar a Charlotte y a Lucía Porque les prometió que no les echaría Pero si también nos lo prometió a nosotras dos ¡Claro! Eso lo dije yo que le iba a durar el jueguito una semana Pero vamos con lo de José Lu abre a Charlotte y a Lucía en el grupo que tienen las tres Y les dice que él ha liado muchísimo con lo de José ¡Hostia! Lu, ¿cómo estás? Sé que no ha tenido que ser fácil He tenido que luchar por vosotras Gracias Lu Os necesito ya He intentado echar a José inventándome que había escuchado por ahí Que desde que entré me quería fuera Pero al final vi que Ana no iba a ceder Así que nada, échame la culpa a mí ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué? La Lu ya se la ha soplado Lucía a mí que dices, ya le voy a ir Échame la culpa a mí Oye, bueno, hija ¿Qué? Pero escúchame, eso me parece muy fuerte Sí, sí, en serio, échame la culpa a mí Tía, no puedo hacer eso Tanto por ti como por nosotras Es bueno que la mierda me la lleve yo Si no queremos que la semana que viene se vaya alguna de las de aquí Bueno, en realidad tienes razón Si la culpa cae en ti y no en Charlotte o en mí Podremos colarnos en el top 2 de nuevo De verdad que sí, tenemos que hacerlo así ¡Qué maravilla! ¡Me encanta esto! ¿Qué me parece? Es lo más inteligente Yo siempre voy a ser sexta, quinta Estoy habituada a ese puesto Incluso si te tienes que enfadar, enfadate conmigo ¡Oh, Dios mío! ¡Lucía! ¡Me encanta esto! ¡Una pelea falsa! Esto es un concurso y un concurso necesita un show ¡La liamos en el grupo! Así me subirán ellas en su ranking para que te expulse Seamos las protagonistas y disfrutemos ¡Oh, Dios mío! ¡Lucía! A ver si hay que ser una villana Yo era de buena tonta hasta que Charlotte me abrió los ojos Charlotte está en shock No, Charlotte es verdad que no estaba disponible Pero luego no apoyaba mucho esto Dijo, a ver si os metéis en un lío Ahora que también te digo, hay gente que nunca traicionaría y eso que quede claro Yo tampoco Entonces, preparada Voy a abrir el cajón de mierda ¡Hostia! La Lu como que la ha venido... De perlas ¡Hombre! Ella está ya cagada de a ver ahora como me salvo de esta Y de repente Lucía dice, pues te lo pongo fácil, échame la mierda a mi Pero está bien, esa jugada es muy inteligente Es guay como espectador, tú lo flipas y dices, joder que guay Pero están siendo como falsas, le están liando la parda Pero bueno, está guay, a mí me mola Y ahora, vamos a ver como Lu le habla a las tres Marías En el chat que tienen, que son Alba, Ana y ella Ella empieza por ahí y empieza a meter mierda de Lucía Pobre Lucía, o sea, ahora la va a odiar la Alba más que nunca Vamos a verlo ¿Podemos hablar del tema José y demás? Obvio, tía Vamos, yo creo que hablo por las dos cuando digo que José es una persona maravillosa Y nunca nos ha dicho nada malo de ti Al contrario Me lo dijo Lucía Imagino que para ponerme en contra de vuestro bando O yo qué coño sé que pasa por la cabeza de esa chica Y en qué momento José habla con Lucía Hashtag nunca Tía, Alba, no tenía ni idea, yo acababa de entrar prácticamente ¿Estrategia? Ya dijo que empezaría a hacer Jobar, pues es la estrategia más sucia que se me ocurre O sea, mentir de ese palo, ni se me había ocurrido Simplemente me dijo que José había dicho de echarme y yo me quedé flipando Lu, no te sientas mal Han aprovechado que entrabas nueva e ibas perdida para jugar contigo Lu, yo te avisé que Lucía no era triuncio Al final las cosas caen por su propio peso Pero vamos, que tampoco te rayes Lu, a mí al principio me hizo sentir súper mal haciéndose la víctima y dándole la vuelta a todo Y yo como gilipollas pidiéndole disculpas por si le había sentado mal algo Y mira ahora Es que Lucía lleva el victimismo por bandera Ahora está metiendo un poquito de mentira también Hashtag cóctel motolop No sé ni cómo se escribe ¿Vas a hablar con Lucía? Sí, tengo que hablar con ella, pero me esperaré porque ahora mismo quiero hablar con cualquiera menos con ella Si la lías, ya sabes quién va a estar ahí Hashtag muy squat Chicas, al final todo esto acabará saliendo a la luz Si no es en un panel, será en una bala Espero que sean en las dos Más pronto que tarde, porque me arden los dedos Yo estoy esperando esa palmada en la cara como agüita de mayo Hashtag Lu estamos contigo Oh, si es que sois las mejores Tú sí que eres la mejor Escúchame No es no solo desde el principio, sino cuando ya está todo avanzado Y ser la protagonista Y ser, claro No sé, estoy en shock con este momento Buena concursante Sí Pues qué pasa con todo esto Que le llega a oídos de José Obviamente José es el afectado de todo esto Y de repente él lo que hace es Primero hablar con Lu y aclararlo todo Y luego hablar con Lucía y decir Tía, ¿qué coño te pasa? ¿Por qué te has inventado esto? Lucía, claro, en ese momento tiene que seguir El rollo El rollo de pues si la he liado Es que yo creo que se tienen que poner de acuerdo Lu y Lucía en una historia No vaya a ser que una Se pondrán de acuerdo Diga algo No, probablemente no No lo sé, vamos a verlo Lu, si quieres me puedes contar ya lo que querías hablar Hashtag intriga Para empezar tengo que pedirte disculpas Porque he dudado de ti por algo que me dijeron los primeros días Básicamente pensaba que me querías fuera Por ser nueva o yo qué sé Y yo me lo creí como tonta que soy Y al parecer era mentira Ahora me siento una basura de persona Porque he echado a alguien que no se lo merecía He desconfiado de ti y de buena he sido tonta Me lo dijo Lucía, por si no quedaba claro Bueno, estoy flipando, la verdad Yo nunca he hablado mal de ti No te sientas mal por lo que has hecho en el ranking O por desconfiar de mí porque es normal No hay rencores ¿Qué te dijo exactamente Lucía? Porque la verdad es que hablo cero con ella Porque no congeniamos Me dijo que había notado que no te caía bien o algo así Y que estabas segura de que querrías echarme la siguiente eliminación Bueno, no te preocupes Lu, en serio Se aprovechó de que eras la nueva Y no sabías nada de nadie para hacer estrategias Tú por lo que a mí respecta Conmigo puedes estar súper tranquila Oh, gracias José ¿Ves? Es que eres un amor Y yo dudando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si hay que cubrir Venga va Ah, para generar la pelea entre ellas dos ¡La pelea falsa! Que Lucía no la va a cubrir Claro, pero porque hay que generar la pelea falsa Que buscan entre las dos Hostia, si, vale, vale, vale Puede ser que Lucía no le cubra el culo a la otra Yo no le dije nada tal cual Le dije mi percepción de cómo era mi relación contigo Que fue como que bien, pero al parecer no Ya está El caso que siempre por tus actitudes, el problema es del resto y no tuyo No sé qué me estás contando, fin Ten cuidado porque creo que es más lista de lo que te crees Yo creo que está tirando Por no cubrirle el culo a Lu Escúchame, Lucía Lucía Ten cuidado porque Creo que es más lista de lo que te crees Bueno, te cuento lo que sé y lo que me ha contado, fin Como dice Belén Esteban Nada es lo que parece Nada es lo que parece Qué fuerte Yo creo que Lucía no está cubriendo a Lu Puede ser lo que dice Fizpi De que esa va a ser la pelea Y que luego enfrente de todo el mundo van a discutir Yo qué sé Pero hay una sensación de que no la está cubriendo Si Lu favorece en las votaciones A Charlotte para salvar a Lucía No tiene sentido que no la No la ayude y que la echen Pero delatar por ejemplo a Lu Puede también beneficiar a Lucía ¿En qué? Que se reconcilie un poco con las malas Puede Si se va Lu Charlotte y Lucía En dos galas Adiós No tiene sentido que Lucía la La de látex Pero es que me encantan las dos Es un tío tipo MG Porque para hacer referencia a Belén Esteban y eso Ya Las chicas no hacen referencias Pues pasamos ya a lo más esperado de la semana Que es el panel Ahí se lía Ahí se lía Panel Es que yo dejaría de hablar con ella Pero claro Tampoco quiero que se sienta desplazada Incluso se me pasó por la cabeza Que se vaya Lucía Que no me fío ni un pelo Eso lo ha dicho Lu ¿No? Víctor No te imaginas lo a gusto que me he quedado contándotelo Lo he hablado con Ana En plan Hay que prevenir a Víctor ya Están hablando de Víctor y José Probablemente He intentado echar a José Inventándome que había escuchado por ahí Que desde que entré me quería fuera Pero al final vi que Ana no quería ceder Mi instinto me dice que me fíe de Lu La creo 100% Eso es Ana Pues vamos a ver como se lió en el grupo Porque claro Imaginaos el grupo de las tres marillas Ahora de repente han leído esto Y esto es lo que pasó Hostia puta el panel Aquí hay que explicar muchas cosas Lu Entiendo por la información que tengo Y la conversación que tuvimos en la expulsión Que la tercera frase es tuya ¿Quieres explicármelo por favor? A ver Simplemente deciros que fue idea mía Lo de inventarnos que yo lo había dicho Como sé que haga lo que haga Yo en este concurso tengo los días contados Pensé que era la mejor forma De que no se liase Y nos pareció buena idea Pues ha sido una idea de mierda Vaya con las Lucías A cada cual peor Vamos que habéis jugado conmigo Como si fuera gilipollas Se me da mal hacer estrategias Ya os lo dije La verdad me duele por Lu Porque me fiaba de ella De ti me la pela Sinceramente algo que me esperaba Fue por defender a mi amiga Y salvarla de que la tachaseis de mala Por haberse inventado eso Por defender a una persona Te inventas algo de otra Por defender a una persona Se defiende con argumentos No con mentiras Nos habéis engañado De una forma muy sucia y ruin Hashtag lo que sois Las mojitas muertas Se pilla antes a un mentiroso Que a un cojo Como dicen Un goya pa' las dos Pero bueno Tarde o temprano Se os ha caído la careta Y todos sabemos como sois Es que no me entra en la cabeza Como se puede mentir tanto Que asco Las dos maquinaron engañarnos Para intentar echar a Jose Porque obviamente con Jose No tienen ningún problema En concreto Porque es un amor Y es imposible tenerlo Tengo unas ganas De que Lu escriba Que hasta Nenita tienes los días contados Esta tía iba a aguantar La mentira hasta el último minuto Asco Asco Aquí la única que tiene el problema Es Lu Lucía pues bueno Si le gusta tragarse la caca De los demás Pues bueno No lo pillo Sinceramente prefiero A 30 Anas y a 30 Albas Que van de cara Y dicen todo lo que piensan Y no se esconden Que a una de las Lucías Que solamente por ganar Son capaces de mentir Y jugar con la gente No le ponga un kilo De personalidad que le falta Ok Yo quería que Jose Fuera el expulsado Y a Charlotte y Lucía Les dije en su momento Que si llegaba al top 2 No las pensaba echar A Alba y a Ana lo mismo Eso me dejaba con David y Jose Pero Jose era El intocable de Ana En ese momento Pensé en intentar Convencerla de alguna forma Y me inventé esa excusa De que alguien me había dicho Que Jose me quería echar Y le contesto a Lucía Y ella sugirió Que le echase la culpa a ella Al final acepté Y todo acabó Convirtiéndose cada vez En una bola más grande Que en algún momento Iba a explotar Estuvé ayer por la noche Fatal por esto con ansiedad Y todo este tema Me empezó a afectar bastante Moraleja La mentira no te lleva A ningún lado Lo fácil que hubiera sido decir Me cae mejor David Y quiero echar a Jose Lo que estábamos intentando hacer Es aprovechar la situación Ser estrategas Y se nos ha venido todo encima Y punto Bueno que se puede ser estratega Jugando limpio O jugando sucio Pues si Jose Fuimos a jugar sucio Y por eso mismo Nos iremos las siguientes Oye no activéis el modo víctima Por favor lo pido Cualquier cosa que queráis hablar Estoy por privado Luc Tienes que aguantar el grupo Como lo hemos sufrido todos La culpa ha sido mía No de Lu Que fui yo quien la convenció Además ella anoche se sentía mal ¿Cómo no va a sentirse mal? Se ha mentido a tres personas En la puta cara La culpa es mía Pido disculpas Hombre ya me jodería no pedirlas Yo no voy a responder a nada De lo que dices Lucía Porque valoro mi tiempo Chao Lucía es que eres la reina De las pullitas La reina del victimismo Y te metes tú sola en los pantanos O sea quieres que no te aguantemos Pero que no me aguantáis Desde antes de abrir la boca No digas que es por esto Que me juzgáis desde el minuto uno Ni lo afirmo Ni lo desmiento No aguanto tu presencia Y es así Chao por dos Hostia madre mía Que follón Yo pensaba que no iban a hablar Lucía y Lu Porque estaban ahí Me parece muy bien estrategias Aña mía también yo Olivia Que las hagan Que jueguen el juego como les dé la gana Porque al final Pero la Lucía se echa culpa demasiado ¿no? La culpa es de las dos La culpable culpable es Lu Que se lo inventó Claro Pero luego de Lucía que le propuso la idea Que esa idea me parece bien Y yo posiblemente también hubiese hecho lo mismo La estrategia es decir Échame la culpa a mí Esa estrategia me parece la mejor estrategia del mundo Es que no lo he visto nunca en ningún programa Pero si sabes que vas a quedar mal Igualmente Si es que te odian ahí dentro Porque echan mierda de ti Y así por lo menos ella sube en el top Y te va a salvar siempre Claro Por eso la U sí Me parece la mejor estrategia Sí Ahora Pues no les ha salido bien Y habrá que ver las consecuencias Igual se va Lucía Claro Después de todo esto Tengo que decir Que Lu Estuvo todo el día Sin decir nada Por otro lado Claro Alba y Ana Que metieron tanta mierda De Lucía Es verdad que les pareció Mala estrategia Pero Fueron conscientes De que Lucía Lo hizo por amistad a Lu Para que no se deshacen encima Y se dieron cuenta De que realmente Lucía Tampoco ha hecho Nada mal Un gesto Fuera un gesto Entonces ellas se dieron cuenta Y como que Hubo un poco de reconciliación Por parte de ellas Lo yo Vale lo entendemos Pero Eso lo veremos más adelante Ahora Vamos a conocer A una nueva concursante La última concursante ¿Habías dicho que Víctor Era el último? No Se llama Mónica Tiene 18 años Y es de Málaga Estudiante de Artes Escénicas ¡Wow! ¡Wow! ¡Mónica! ¡Moderna! B con B de bollera Estado mental Un poco crazy Artista polifacética Adoro y sí soy Hashtag muy enamoradiza Hashtag muy capricornio Hashtag ¡Matiles hija viva! Pero tenemos otra foto de ella ¿Qué? ¿Qué lo has probado? Que se ha presentado a First Date Aquí el amor se perdió como mi inocencia Lo encontraré en Hashtag muy conectados 2 ¡Bienvenida! Vale, pues aquí tenemos a Mónica Y claro Ahora viene un momento divertido Para afuera malos rollos Una prueba que les han hecho los concursantes a ella Propusimos que hicieran un plato Una cita Y Mónica Sin conocerles Tuvo que elegir Al mejor A su favorito Porque ese favorito Iba a tener un punto extra En las votaciones de esta semana Vamos con el primero Que es de Víctor Esto es de restaurante No ha hecho él Oye, muy bien ¿Qué? Eso será la madre Eso lo habrá hecho su madre, sí Eso es un restaurante Parece Está muy cuidado Sí, está guay Está guay Está guay El plato de la ensalada Me parece que está muy bonito Muy bien emplatado El otro así como un poco más normalito Pues yo tengo un hambre Me lo comía yo ahora Para mí un 10 Para mí un 7,5 Vamos con Charlotte Wow, con musiquita Y el brilli brilli Que asco Bueno, oye, está bien Está bien Está bien, está bien I like it Solo no me gusta el jamón con melón Me parece No, está mal ¿Y esto qué es? Una tortilla francesa A ver No es receta Michelin Pero está bien Vamos con Alba Cita para Mónica Uno Gazpacho de Belén Esteban Porque por mi money Mato Tarta de aguacate y salmón Para un bellezón Postre Brochetas de plátano y kaki Con chocolate Ah Yangli Te prendes Que gazpacho de Belén De bote Eso me apetece también Qué mala pinta tiene Ese tartar Eso, eso, eso Eso me apetece también A ver Me parece Nice Gazpacho Bote Tienen media hora Para hacerlo No pueden hacer Media hora Vale Pues el Víctor ha cogido Lo que había en su casa Para comer ese día Claro Vamos con José Especial bienvenida Mónica Esta letra es de chica Primer plato Sí, total, total, total Es que José es más fake Plato único Arroz con albóndigas Postre Yogur con plátano Y miel Y bebida Vino blanco Una vagina Sí, puede ser Arroz con albóndigas Platanito con miel ¿Y qué era lo otro? Joder, la taza rota, tío Ya podría haber puesto una bien Ya, eso es verdad Escúchame Es que el José es un cuadro siempre No es tan cuadro No, que ha puesto la taza rota Pero bueno Mejor que el cárcel de bienvenida Es Le doy un 7 Vamos con Lucía Mon, ni, ca, moneda ¡Ara, qué guay! Ni, do ¡Guau! ¡K, cake! ¡Guau! ¡Diez! Escúchame Un 10 ¿Cómo la pueden odiar? Es la mejor Y el juego ahí de palabras Me ha gustado Ahora vamos con Ana Bien ¡Lasaña! ¿Qué es eso? Muy bueno, pero parece De... De paquete ¡Oh! Eso no lo ha hecho Sí, es ok ¡Lo tenía en el carrete! No, no, no Está bien Creo que Ana es un chico Parecía un poco la tarta de Hagrid Ahora vamos con el último Lu Escúchame Tiene letra como de niña de 5 años ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué? Un ojo a laurel ¡Ya está! ¿Qué? La luz está riendo de todos Es alguien, vamos Conocidísimo Es alguien extraño Exacto Sí Lu estuvo desconectada todo el día ¿Os acordáis, no? Por todo lo del panel La estrategia que se le pilló Y tal Y no iba a participar en todo el día Y al final dijo Venga, que hizo esto ¿Quién creéis que ha ganado? Lucía Lucía, obviamente Yo estaba 100% seguro Que iba a ganar Lucía Pero no ¿Qué? La del tartar Ha ganado Charlotte No puede ser Tortilla francesa Tortilla francesa Con unos trocitos de cheddar Tenía dudas, eh Y creo que tenía dudas A ver, porque igual Igual Mónica Le encanta el melón Pues ahora viene Lo más fuerte de todo Y es que entró Mónica en el grupo Y quería que se le pusiera un poco al día Que le informasen de los salseos Qué pasa aquí y demás Entonces, claro Hubo pullitas Que a más de uno le sentó mal Y vais a ver algo Que estará censurado Para vosotros, la audiencia Vosotros vais a verlo todo bien ¿Vale? Pero la audiencia Por respeto Porque es un tema como muy delicado No vais a ver X frase, X palabra Que la veréis censurada ¿Por qué? Pues porque sí Porque igual es muy feo Ahora veremos Y entonces, nada Atento sobre todo Al final del vídeo Bueno, contarme cotilleos, ¿no? Que se cuece por aquí Hashtag salseo No quieras saberlos No tardarán en contarte, cielo Te cuento en un momento Si tú quieres Hashtag despellejando a la peña Antes de que te cuenten Yo solo te pido Que des una oportunidad A la gente para conocerla Sea aquí en el concurso O en la vida real Que creo que es importante Claro, eso desde luego Lucía, eso es obvio Yo primero necesito Hablar con todos Y ver Hashtag aquí no hay prejuicios Pues me alegro de corazón La verdad Qué mona, Mónica Eso está genial La sinceridad por delante siempre La puñita bien, ¿eh, José? Me alegra que la hayáis pillado Uy, aquí veo muchas cosas Que me tenéis que explicar, ¿eh? Hashtag no a los falsos Pues eso de no a los falsos Aquí lo vas a llevar un poco mal Ay, Mónica Pues espero que si tienes algún comentario Que pueda afectar Y provocar que una persona Vuelva a Lo pienses dos veces antes de decir ¿Cómo? ¿Qué? No creo que se vaya a mentir Pero no es un tema Tampoco para que lo diga Por el grupo Porque le está haciendo sentir mal Tanto a la nueva Rollo que tenga Cuidado con lo que dice Porque puede tal Y sobre todo Va por José Porque José le soltó la pullita Entonces ya está harta De que se rían de ella Y ha dicho que Eso no puede jugar con eso No, es que es un tema O sea, eso como lo dices así Eso sobra muchísimo, Lu Bueno, mira, ya está Te está pasando mucho Dios mío, veo demasiados malos rollos, ¿eh? Y eso, hashtag no mola Pues agárrate que vienen curvas Es que con eso no se puede jugar No sabe con quién puede estar hablando Y cómo lo hemos podido pasar Cualquiera de nosotros con ese tema Ha estado muy feo También os digo Que entre Mónica Y se encuentre con este percal Te digo que normalmente Aquí estamos de risas y eso, ¿eh? Gracias, Charlotte A veces nos lo pasamos bien Es verdad Sí Alba y yo, por ejemplo, es amor-odio Un poco más de amor cada vez Aunque sigue ganando el odio Pero cuando hay que estar de risa Nos reímos Es que si la p*** Lucía es divina Hay que decirlo Por mucho que me joda admitirlo Yo creo que fuera del concurso Nos vamos a llevar bien Pero aquí te odio, hermana Es que espero que seas Antonio Es que te voy a querer Hashtag bien for life Muy conectados ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Lu ha abandonado el grupo Ha abandonado el concurso ¿Qué? Pero sí ¿Qué ha abandonado el concurso? ¿Por qué? Pero te lo dijo a ti antes No, pero no te rías Pero ¿por qué? Yo estaba en clase de baile Y cuando salí Estaban todos escribiéndome por privado Súper afectados Con el comentario de ella Que les parecía fuera de lugar Mario escribiéndome Y el chat Y yo, pero se acabó de salir de clase de baile ¿Qué pasa? Y de repente cuando me metí Puntos flipando ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha salido? Y me escribió por privado Y dijo No aguanto más Yo me voy Se ha hecho bola por las mentiras Quiero decir Con todo lo que le ha liado Es lo que Álvar le puso en un hashtag maravilloso De Nenita tienes los días contados Quiero decir La has liado tanto Que vamos a echarte todos Sí Qué pena Porque era una jugadora Súper guay Muy guay Entonces Vamos a conocer a Lu Y no llamó a nadie entonces Videollamada No Ay, qué pena tío Como que me estaba gustando Lu Bueno ¿Creéis que es fake real? No sé si está tan afectada Creo que es real Creo que es real Creo que es real Pues vamos a conocer a Lu Soy Lu Tengo 20 años Aunque en realidad Hola Soy Alberto Tengo 20 años Y soy Navarro Me encanta el cine Historia del cine Amatilo Swift Talento La verdad Amatilo Swift Mis niños La verdad es que soy un poco introvertido Y no muy buenas situaciones sociales Me encantan los realities estratégicos Y pienso entrar a Muy conectados Con estrategia Sí Vengo a hacer amistades Pero esto no deja de ser un juego Entonces si eres mi amigo Y te tengo que echar No culpes al jugador Culpa al juego Así voy a estar mientras se matan entre ellos Quiero que me vean como alguien bonecito Pero por detrás estaré Planeando como chables a todos Yo haciéndome el bonecito Pero por detrás Espero no meter la pata Porque a veces soy muy impulsivo Y eso probablemente me vaya a pasar factura ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! A ver Es decir Que me parece Maravilloso Todo el concurso De Luke La mejor concursante El mejor concursante ¿Pero la verdad es parte de su estrategia show? No lo sé Es que No puede ser Vamos a ver el vídeo Que mando a despedida A sus compañeros Hola Obviamente No soy Luz Y Alberto Perdonados por el comentario Se sentí por el grupo Porque era innecesario A ver Yo entraba aquí Por la idea de ser estratégico Pero una cosa es esa Y otra es toda la movida Que se lió Porque es que era una estrategia Que no tenía ni pies ni cabeza Que simplemente fue impulsivo No lo pensé demasiado Obviamente Yo aquí quería entrar Con el propósito de Pues que por una vez en mi vida No se me juzgara Por mi físico Por eso entré con Las fotos de mi amiga Lucía No tengo nada más que decir Que gane el holamejor Hashtag Todos los cuerpos son válidos ¡Oh! Claro que sí Y lo has hecho Muy genial Lo has hecho Brillante Un cerebro Prodigioso Pues bueno Después de esto Vamos a ver El momentazo también Que nos gusta mucho Que nos alegra Que es Nuevo post Pero no es foto Esta vez ¡Humeral! No La semana que viene eso ¡Ay! Carrusel ¿Cómo esta vez Iba a ser diferente? Porque tienen que poner Dos emojis abajo En la foto Muy diferentes Por ejemplo Ángel Demonio Entonces en una Representaba como ángel Y cuando deslizabas El demonio Entonces cada uno Hizo sus versiones Empezamos con Mónica Yo esto no lo entiendo mucho Porque esto es ¿Qué es el simbolo? Yo lo tengo en mi iPhone A ver ¡Ah! Es de calle De calle No, de calle De calle Si deslizas La otra es esta Oye Esa me gusta I like it Me gusta más La segunda Pues a mi creo que la primera Vamos con Alba Eh Zapatilla o tacón Combino pasarela con moda del Hood En la primera estaba de paseo con el skate Buscando un sitio para tomarme una cerveza En la segunda estaba en la finca del Venancio muy putón Ready pa' janguear ¡Wow! ¡Hi, Bon! Me pegas el look un poco ¡Susami! Me gusta más la segunda Esta mola mucho Sí Ahora vamos con Ana Ángelo demonio La gente dice que tengo carita de ángel Pero que en el fondo soy una pequeña diablilla Hashtag la combinación perfecta Este culo es natural no plastic ¿Eh? No se le ve la cara Es que me estoy en shock Es que podría ser de Google Claro Es que me he quedado en shock con esa actualidad Yo me esperaba No, pero igual quería mostrar el culo Yo con Ana me quedo con la primera Yo también Vamos con Lucía Oh, Lucía Menuda diferencia entre la primera Es que diría que es otra persona Verano o invierno A mí me costaría elegir Pero lo que tengo claro es que siempre tiene que tener árboles I like it Joder, Lucía me gusta cada vez más Pues yo voy a decir que me gusta A mí la primera La primera también Sí, se la ve más Sí, sí, sí Vamos con Vítor Aunque no lo parezca en la foto El sol me alegra el día Y si me permitís decirlo Los rayos del sol no me sientan nada mal Hashtag ganas de verano ¿Qué? La primera Esta no se la ha currado Escúchame, sin más las fotos Yo me quedo con la primera Pero sin más Vamos con José ¿Qué? Es otro No, es cualquiera No se ve nada Playa o montaña Me encanta la playa Me pegaría horas y horas en el agua Y tomando el sol cual lagartija Necesito ir a la playa Aunque sea una vez al año Si no, me pongo triste Hace poco descubrí Que me flipa mucho Hacer rutas por la montaña Y visitar pueblos pequeñitos preciosos A ver si se le ve ahí Sí, ahí es mejor Y eso es montaña Sí, ahí se le ve Pues voy a decir montaña A ver la foto de la playa está guay Yo me quedo con la primera foto La de la playa Me gusta más ¿Tu segundo? Sí Y vamos con Charlotte Guau Noche o día Alojana Montana Y hashtag lo mejor de los dos mundos Debajo de este lujo de pelucón está Edu Le vamos a ver la cara Pistis y loquito de la cabeza Y de noche Charlotte La santa la que reza Hashtag mi minutito de Gloria Qué guapa, eh No lo vemos bien ¿Por qué se pone gafas? ¿Por qué se pone gafas? Parece el José Es que son iguals A ver si va a ser el mismo Gracias Por fin te vemos Me quedo con la primera obviamente O sea, el outfit El maquillaje Pues vamos ya con el último vídeo De la semana Y es ese momento bonito Para acabar con buen sabor de boca Es la reconciliación De Alba con Lucía Y Alba con Charlotte Porque acabaron más O después hablaron por privado Esta no es la primera conversación como tal Es un poco mezcla de todo Pero para que veáis un poco Cómo fue ese momento Dentro vídeo Bueno, creo que han pasado unos días Y puedo decirte esto Siempre te he dicho Que me pareces una tía directa Decirte que por mi parte Cero rencores No quiero malos rollos Y quería aclarar esto Porque me sentía así Hashtag sinceridad siempre Buah tía Agradezco mucho Que me escribas este mensaje Te pido disculpas otra vez Por pensar que fuiste tú El de las estrategias Pero en el momento lo pensé Y lo tuve que soltar Hashtag bocazas Espero que nuestra relación Siga como estos últimos días Y siga mejorando No digo que de repente Seamos hashtag mejas almejas Pero coño No sé, disfrutar de los días Que estamos aquí Sin lift ni nada, ¿sabes? Que igualmente me mola El rollo en directas Que llevábamos Hashtag mejarto lo más grande Pero eso Que yo me lo tomo en plan risas Sí, sí, yo opino como tú Creo que nos podemos llevar bien Y estar tranquilos con esta movie Pues me alegro Que nos hayamos entendido, nena Aunque no lo creamos Tú y yo podríamos estar Muy conectadas Y así yo creo que tú y yo Fuera nos llevaremos súper bien Hashtag lo intuyo Buenas noches, nena Descansa y vamos hablando Adiós, mi rey Mañana hablamos, ¿vale? Un beso en los morros Me gustaría hablar un poquito más contigo De todo lo de ayer Cuando tengas un ratito Hello ¿Lo dices por la gala? No te preocupes La gente en redes es muy bestia Con todo en general Así que pasando Y siendo como eres tú Desde fuera A mí me pareció que Disteis todo el juego al programa Que lo sepas ¿De qué están hablando? Pues ahora por ejemplo Aquí de la gala se lo dice ¿De cuál gala? Pues de la primera Porque estaba con retraso Alba se dio cuenta De que visto desde fuera Quedó como muy Chica que hace bullying Cuando ella a su percepción Fue el rollo Ja ja jiji Con le frutero Con sus amigos Y ya está Pero entonces le escribe En plan de Si te siento mal Dímelo No sé tía También me gustaría saber tu opinión Creo que todo se ha exagerado muchísimo De verdad Que si tú has sentido Que me he pasado de la raya contigo Dímelo A ver Yo te digo con sinceridad Que la primera semana Lo pasé mal en realidad Porque me afectaba Intentar conectar con vosotras Que al final erais las dos chicas Y veía que no podía Nunca he querido irme más allá Del que raro escribe Y de que eres el frutero No siento que me hayáis hecho bullying Tampoco Puedes estar tranquila Así que no te sientas mal En ese aspecto Hashtag de verdad En ningún momento Con intención de dejarte sola Y hacerte sufrir Ya te digo que siempre He sido carne de insulto Y no me mola hacerlo Intencionadamente Pero si es verdad Que a medida que han pasado las semanas Ha cambiado todo mucho Que estoy segura Que eres buena tía Yo creo que fuera de aquí Y con una copita de por medio Nos echaríamos las risas Que seguro que sí Tenlo clarísimo Y vas a invitar tú Bueno eso se va viendo Que la que tiene una frutería Eres tú Perro en la cama Rata de cartera Hashtag animalista Bueno me alegro de verdad De haberlo aclarado A ver si llegamos a la final las dos Estaría guay verlos en la final La verdad Muy bien Es verdad que aquí Hay que resumir mucho las galas Y es verdad que me quedo Con lo más fuerte Si hay una pelea La pongo Pero es verdad Que lo que dijo Charlotte Cuando entró Mónica Que están de buen rollo Que están de risa Siempre juegan Se hacen sus juegos Todas las noches y tal Pero claro al final Si lo que ocurre Simplemente una conversación normal Tampoco la voy a poner Porque tampoco es muy interesante Estar así viendo Cómo hablan y ya está Ahora Llega el momento De las puntuaciones El ranking ¿Quién creéis que va a llegar en el top? A ver recordemos que Charlotte Tiene un punto extra Yo creo que Lucía Va a subir un poquito Y va a subir más del 6 o el 7 La semana pasada El último fue José Y la penúltima Fue Lucía Lucía Y la número uno Fue Lu Que ya no está Así que vamos a ver Esta semana ¿Qué tal? Cuarta Mónica Al principio hablamos bastante Pero hemos perdido relación Primera Alba Es intocable para mí De las personas más importantes Aquí dentro Segundo José Es como un hermano para mí De las pocas personas En las que confío 100% Quinta Lucía Aunque haya buen rollo Sigue siendo lo mismo Estos días hemos estado mejor Pero aún así No supera a mis otros compañeros Segundo Vitor No me gustaría que se fuese He conectado con él Primera Ana La combi completa nunca morirá O sea que se va Lucía Vitor Que fuerte Oye Muy fuerte Porque estuvo el último A ver Ahora tiene como la relación Con Vitor Seba Lucía Tengo que decir Que Mónica Si que entra en estas votaciones Porque ha pasado como una semana Lo que pasa Que esto Como lo vemos tan seguido Y tan un orden un poco raro Pero que no fue rollo Que lleva dos días Y que entra en las votaciones Sino que ha estado una semana con ellos Yo creo que se va Lucía Oye que pena si se va Lucía Yo creo que no Y José Que te quiero Ole ole Donde te mereces No digo más O sea es que estoy que me cago de la ilusión Obviamente Ana se queda Ay no Ana es la mejor Yo con Mónica hablo mucho Y además creo que nos conviene que esté Porque es muy pro Team Antonio Mirando a la final Mi sueño sería un Team Antonio más Lucía Vitor yo creo que se tiene que quedar Es muy de nuestro rollo Y siempre nos apoya También me sabe mal Después de la caña que hemos metido a Lucía Echar a Charlotte Y dejarla sola Si dejamos sola a Lucía No la hará por el grupo Porque necesita el apoyo continuo de Charlotte O sea que a Lucía dan por hecho Que la dejan Alba ha dicho Que la final perfecta sería Ellos más Lucía Ya es que eso me da un poco de pena Me daría pena que se fuera cualquiera de los dos Yo creo que Lucía se merece quedarse Apuesto mucho de su parte Lucía es una base aquí Entonces ¿Estamos entre Charlotte y Víctor? Yo creo que sí Alba Hombre se va a Charlotte O no O a José se la suda a Víctor Y en realidad no le gusta nada Y lo van a tomar por culo ¿Quién crees que se va? Se va a Víctor Se va a Víctor Se va a Víctor Y Charlotte Sí, sí Y ahora de repente se va a otra persona Pues vamos a ver la decisión final Bueno chicos Hemos estado debatiendo Alba y yo Nos ha costado Pero al final hemos llegado a un acuerdo El tercer expulsado de Muy Conectados Es Víctor Lo sabía Es que es difícil entrar tarde Y que te salven Sí Vamos a conocer ya a Víctor Que en realidad es Victoria Es más fake Es una chica Y encima rubia Pues vamos a verlo Hola yo soy Víctor Tengo 20 años Estoy de Barcelona Actualmente estoy estudiando Preimpresión digital Pero Que real Mis amigos me consideran Que soy una persona muy positiva Muy alegre Muy divertida Y la verdad es que Sí Sobre todo fiesta Porque conmigo está seguro El perreo 100% Pero también aparte de eso Estoy muy sincero Y leal Que esto es muy importante Para mí Me he presentado Muy conectado Porque yo creo que puede aportar Diversión Alegría Buen rollo Sobre todo Drama Pues aquí estoy Siendo un cuadro Es lo que hay Pues vamos a ver el vídeo Despedida Que le mando a sus compañeros Hola a todos Soy yo Víctor Aquí en pantalla Oh mano Quiero deciros Que me lo he pasado Super bien Ha sido una experiencia Única De verdad Me alegro Mucho haberos conocido Y espero que fuera Nos conozcamos más Quiero desearos Mucha suerte Y os espero en la final Y Un beso Muy grande Os quiero Bueno pues hasta aquí La gala de hoy Ya sabéis que tenéis que Tweetear con el hashtag Muygala3 Hasta la semana que viene Fui Buen rollo